Mi nombre es Beto, baile el baño canudo Para decirles como lo hagan ustedes solamente les comparto como lo hago yo porque yo no soy un profesional ni experto ni nada Solamente les comparto este video, así que estén al pendiente, si les ayudan algo es bueno, si no por lo menos que los entretengan si ellos quieren Lo primero que voy a hacer es pegarles una limpiadita, sale todo este polvo, el polvo como de las brecas, después de las balacas que se les suelta Una limpiadita leve, porque sea lo que sea, le vamos a echar el químico, ese químico Dios quiere, va a arrasar con todo Como les comento, yo no soy un experto de aquí, a como voy pensando vamos a ir haciendo las cosas No, aquí no se practica nomás puras ganadas, también aquí si algo falla o algo aquí también, también aquí van a ver Y no les quiero echar agua tampoco, porque pues el químico también, que tiene agua revuelta Osea si esta húmedo, no va a funcionar igual eh, entonces nomas asi con esto Otra cosa, esta ahorita como unos 35, yo pienso de frío, esta bien helado Si, si esta congelado, como esto era puro hielito que tenia, nomas que abrí la puerta para que le pegara al sol Y derritiera un poquito ahí, el hielo Entonces vamos a ver como funciona el químico que le vamos a echar Ahorita vamos a ir a comprarlo, ahora si, ahi quedo eso, para quitar las tapaderas es lo que sigue Algo que pasa seguido con estos rines, que hay tornillos, para quitar las tapaderas hay tornillos a veces que se patinan y no quieren salir Lo que le vamos a echar, lo que le vamos a echar Lo que le vamos a echar es el químico que le vamos a echar Aircraft Paint Remover se llama Nunca lo he usado, me lo recomendó mi compa Kenny De OBS Solutions Vamos a calarle Era asi como le hizo, según el, asi le hizo igual Bueno, según yo, creo que el hizo asi como le voy a hacer yo en este video Vamos a ver como sale Esta bien sacudido, vamos a echarlo Yo creo que ahorita que estaba echándole, creo que se me paso a mencionarles Si no tienen de estos rines, están trabajando en otro tipo de rines Ahí si yo no se Pero estos rines, los que son de Ford, tipo Eddie Bauer En ingles, acá en Estados Unidos le llaman alcoa Estos rines alcoa de aluminio, tienen una capita como de transparente, de clear Y para eso es esto, para quitar el clear Ya quitando el clear, queda ahora si el puro aluminio Y ahora si, teniendo el puro aluminio, ahora si le metemos la pulidora en caliente Vamos a darle chancita Que haga su jale ahí el químico En esta vida empecé Con carencias de crecer Para trabajar Y hacer dinero Y trabajando Así es como van quedando después de la primera capilla Aquí se mira como aquí se se pelo oire Aquí si esta bien Y aquí apenas venia aire Aquí se alcanza a ver Y se alcanza a ver Entonces le voy a secar bien otra vez Un trapo Y la voy a volver a echar Voy a volver a echar Pero para la otra Yo pienso que Voy a tener que sacar mi maquina de presión Porque le pueda ayudar a descarpelar bonito Que quede el puro aluminio, como aquí Esta bien enciendo entonces la segunda capa de este químico que le echamos Ya se lo voy a lavar Porque miro aquí la llanta como que ya se le esta secando el químico Lo voy a quitar con diario Para usar lo que sea se le voy a elijar un poquito Como les comenté Aquí no vamos a contar solamente las ganadas A ver Aquí algo anda fallando Y es mi paciencia Entonces ya lo que hice Ahora si lo dejé Como ya tiene unos 45 minutos, casi una hora Al punto desde que me estoy brincando partes Me puse a lijar este Y miré que nos estaba quitando bien Como yo esperaba Entonces dije No, 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 no Hay que ser pacientes Le eché otra vez a todo Y dije me pongo a hacer algo Y lo dejo que Que haga bien su jale Ahora si pues lo que tiene que hacer Igual me anda ganando la flojerita Y no quiero sacar mi maquina de presión Pero... Chin Marín Deja voy por ella Y ahora si para que queden bien los rines Muchas gracias Soy buen amigo Me gusta vivir la vida A mi camino Lo dejo a lo que Dios diga Sigo pendiente de mi padre Ya que andamos Puño y mugre No nos miran despegados Ya estamos en otro día Así es como van los rines Ni con la maquina esa de... La de presión Le pude quitar todo completamente Ahorita les eché otra vez el mismo químico Y lo estoy dejando Porque cada vez si se va quitando más pues Nomás es como un jale repetitivo Lo que estoy viendo Pero con esta dije bueno En lo que... Ahora si que en lo que se trabajan esas Con su químico Esta ya me puse a lijarla Como pueden ver ya casi quedó Bueno así lo voy a dejar Porque aquí va a ir la... La copa Entonces... No me voy a preocupar por eso la verdad Entonces ahorita sigue este Después estos dos De lijar Lo estoy lijando con uno de 600 Y después le voy a dar con uno de 1000 Más para que quede un poquito más finito el asunto Para ponerme a lijar A lijar hoy A pulirlos ahora si Como pueden ver ahí ya acabé de lijar los rines Este ya se miran más o menos ahí Los demás creo que no los alcanzan a ver Ahí en la cámara Pero ya están Más o menos igual que este No me enfoque tanto en esto Como les comenté en la toma anterior Porque aquí va a ir la copa Entonces de aquí para afuera Es donde nos estamos enfocando Esto ya se puede lijar Voy a pasar con esta madre que son No sé... No sé... No sé cómo se llame Lana de acero dice De ahí está Con estropajito Es como estropajo de... De... De acero De fierro De acá le pegamos una talladita Después para limpiarlos de atrás Para que también queden medio limpiezones de atrás Y ya para ponernos ahora si Vamos a pulir El pecho por tu amigo El pueblo adorado Es caborca Muchos sabrán de quién hablo Unos botes paseando por la calzada Alrededores peñas con Semana Santa De ese modo que la ruta se arma Ahora si los voy a limpiar Un poco de atrás No es necesario Digo con la pulida Lo que importa es aquí enfrente Igual como les he comentado Aquí no se va a ver Entonces no me estoy enfocando mucho en eso Pero... De atrás si quedaría bien chingón Si le pudieran limpiar más homenillos Y para eso tengo este producto de aquí Que se llama... Aluminum Brightener Este producto Tengo entendido que se lo echa uno Y en cuestión de segundos O mejor dicho Menos de un minuto Ya empieza a hacer efecto Lo vamos a echarle Le echamos Lo dejamos casi Unos 30 segundos A un minuto Y le damos una talladita Y bolas Echamos agua Y ojalá quede bien En esta vida empecé Con carencia De crecer Pa' trabajar Y hacer dinero Y trabajando Yo seguiré No me gusta hablar de más No me gusta hablar de más Donde no tengo que hablar Y hay que pensar Y si lo hay Personas que a ti no se quieren por triunfar El resultado El resultado De perder Ahora si A pulir Los rimles por el frente Vamos a agradecer Buenos días amigos Ayer se me acabó el tiempo Pero aquí madrugamos Para seguir así Con el proyecto Aprovechando este espacio Le quiero mandar un saludo A mi compa Chuchu Que siempre está ahí Tendiente con los comentarios Un saludo Para el compa Gio Un saludo para el compa Carlos Zagún De Ocotlán Jalisco Para el compa Abel Quintero De Ameca Jalisco Hasta Salinas California Viejón Saludazo mi compa También aprovecho una vez Para mandarle un saludo A mis cuñados Churro, Negro Y Nacho Mi primo Jaime Mi compadre Javier Y también en este espacio Les quiero agradecer Por ayudarme a llegar A los seis mil suscriptores Estoy bien agradecido Con todos ustedes La verdad Cuando yo empecé Nunca, nunca me mantenía llegar Ni a mil, ni a mil seguidores La verdad Te agradecen a todos ustedes Y su apoyo lo hemos logrado Solamente les quería comentar eso Y ahora si Continuamos con los proyectos Y esto es lo que vamos a usar Para pulir los rines Taladro Milwaukee Esta bola para pulir De marca Mothers Igual Esta pomada para pulir De Mothers ¿Si se le dice pomada O como se le dice? Dejenme saber en los comentarios Pero... Es una pomada Ahora si hay que darle Música agarre Todo en la vida No es fácil Pero hay que aprender Dándole al lado A las cosas Todo saldrá bien Música 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 Ahora si quedaron señores Como ven De repente los miro y como que digo Mira Ni se miran tan brillosos ni nada Pero despues los comparo Con otros Como... Esto si pues si se nota la diferencia Nada mas que la llanta se ocupó Limpiarla porque si se manchaba Se manchó bastante la pomada esa Otra cosa Si vinieron a ver este video Porque andan queriendo animarse Hacer un jale de estos Les advierto Que es un jale sal la neta Se pone uno una chinga Yo cuando empecé a hacer esto La neta Bueno hacer este video Este proyecto de aqui No es que me dedique a esto Pero cuando empecé este proyectito De los rines No pensé que iba a hacer tanto jale la neta Si hay que ha sabido no lo hago Mejor tomarlos limpio y ya Pero no hay entrados Tuve que terminar Y pues si valio la pena Quedaron bien No son... No están perfectos Pero si... Si pasan Quedaron mas o menos pues Así es que piensen antes de empezar este jale Porque... Si es... Toma su tiempo y paciencia Y... Amanece uno al siguiente día Con los dedos todos aporreados Para que se pongan listos Aquí les finalizamos este video Espero que les haya gustado Como les dije desde un principio Este video no es para decirles Como lo hagan ustedes Solamente les comparto Como lo hago yo Por lo menos espero que les haya entretenido Nos despidemos aquí Yo y la... La mentita Les voy a decir ¿Cómo se llama? Se me olvidó Porque un dato curioso Hay cosas que están pasando con esta camioneta Que se me antoja grabarles un video Para explicarles un poco De lo que está pasando Y hacerle unas cositas Pero... Eso será en otro video Si Dios quiere Por lo pronto aquí finalizamos este video No olviden dejar su like Suscribanse Y dejen su comentario Grande abrazo Para la próxima señores Al tiro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!